Acá sobre todo lo más importante fue Reyes. Ederling. Claro, fue el primero en llegar. En la segunda fue. Y fue él quien le abre las puertas al resto, porque si Reyes venía y no funcionaba... Capaz que le abre la puerta más que al resto a Cerda. Es decir, a que confíen en ese ojo de él para decir, mira, vamos por acá, ¿no? Porque como resultó también el primer fichaje... Digo Sports.